Entramos un poquito al viernes, es un espacio que solemos compartir en el último día de la semana pero lo traemos hoy, a miércoles, porque estábamos ansiosos por tener las curiosidades de los mundiales y para eso le damos la bienvenida a nuestro compañero Pacu Caino Hola Pacu Bienvenido Pacu, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien Con gusto verlos Igualmente Estamos a la distancia, a la distancia Bueno, en lugar de viernes, hacemos miércoles curiosidades de los mundiales Antes vamos a hacer el desfile de la ropa habitual de día viernes que lo pasamos al miércoles Ahí vamos Vamos Juan Vamos con un jean, este monta bien, más oscuro que el del otro día Muy canchero también Sobre todo cómodo, estos jeans que son muy bonitos y una reverita negra suelta que atrás, ahí está Ahí está Tiene la descripción Ahí tiene la descripción Perfecto Por supuesto, gracias a los chicos de Testa Excelente Bueno, presentamos el espacio entonces, hoy tenemos curiosidades de los mundiales Rumbo a Qatar 2022, vamos conociendo un poquito la historia, ¿no? Me encanta De la ceremonia del fútbol que es el mundial que tanto nos gusta Nos culturalizamos Popularizamos los mundiales y contamos aquello que no se sabe Antes me quedo pendiente y después me mata, es el cumpleaños de mi mamá hoy día De Andrea, así que nada, muy feliz cumpleaños Andrea, ¿se llama a tu mamá? Sí Andrea, claro que sí, le mandamos un beso Andrea, ¿qué cumple? 43 Pero muy bien, Andrea No tiene problema en decirlo Fiel oyente mía Ahí se lo mete lo mismo Ah, sí, muy bien Andrea, bueno, que les cumple Que pases un hermoso día Ahí está Ahí está Bueno, nos metemos de lleno en los mundiales Vamos a hablar de Suiza 1954 Mundial que no se hace ya mucho tiempo Lo que se conoce es que Alemania ganó el mundial Pero qué es lo que no se sabe Por ejemplo, que acá estuvo el equipo con mayor promedio de edad Vamos a hablar de Corea del Sur Ah, mira Tenía un promedio mínimo, perdón, un promedio de 31 años ¿Por qué se da esto? Entre 1950 y 1953 se da la particularidad que es la guerra de Corea La división de Corea del Sur de Corea del Norte Corea del Sur va al mundial de Suiza de 1954 con un promedio de 31 años Eran jugadores muy grandes De hecho, otra particularidad es que los 20 que participaron en el mundial Todos formaban parte o de las fuerzas armadas o del ejército Ah, mira Entonces eran todos combatientes O algunos incluso como el delantero de Corea del Sur Jung Mi, de 37 años Había sido prisionero de guerra Ese es también otro dato El arquero tiene otro récord que es el de recibir más goles en menos cantidad de partidos En solo dos partidos Pobrecito, lo dolearon, mi vida El arquero Jung Jung, de 33 años, recibió 16 goles en dos partidos Le hicieron presión ¿Para? ¿16 goles en cuánto? En dos partidos Ah 8 y 8 8 y 8 En realidad fueron 9 contra Hungría, 9 a 0 Ay, mi vida Y 7 a 0 contra Turquía A 0, encima La participación de Corea fue lamentable Sí, un poco trastona Pero bueno, también había que entender que venían de guerra Estaban en contexto de guerra, claro Pobres La mayor parte del equipo formaba, tal lo dijimos, formaba parte de las fuerzas armadas, del ejército Y además, entre los 20 y los 24, era un servicio militar obligatorio, lo que hacía que no pudiesen los jugadores jóvenes participar del mundial Y estos tenían la cabeza en cualquier lado menos en el fútbol, o sea, ya cosas más importantes por las que preocuparse Quedó un, bueno, quedó el promedio negativo, obviamente, para el arquero Dung Jung Claro De recibir 16 goles en tan solo dos partidos ¿Para qué me invita? ¿Para qué me invita? Nos quedamos en 1954 Ok En el Mundial de Suiza Vamos a hablar de otro hecho que ocurrió y que tiene involucrado a Hungría, una selección que llegó a la final del Mundial Ajá Que era muy fuerte, que tenía al delantero Puskas en ese momento Y a Brasil Estamos viendo el partido de cuartos de final de un Mundial, Hungría-Brasil Se lo conoce como la Batalla de Berna Eso ya nos indica un poco el contexto del partido Ah, al partido se lo conoce así Al partido se lo apodó la Batalla de Berna Ajá ¿Por qué? Fue uno de los partidos más violentos que se dio en los Mundiales De hecho, vamos a ver algunas entradas, patadas Bueno, ahí veíamos como le daban No Sí Ah, perdón Fue un partido en donde se golpearon mucho, hay registro Era un vale todo eso Ahí lo estamos viendo Aparece un jugador tirado, minuto 71 El árbitro va a expulsar, el árbitro no era el inglés, Arthur Ellis Y expulsó a Nilton Santos de Brasil y a Bozic por parte de Hungría Por agarrarse a pelear a las piñas en el medio del partido Imagínate Decide expulsarlo, obviamente, lo que corresponde Sí, obvio Minuto 76, otra expulsión, en este caso a Humberto, brasileño Por una piña a un rival, también Ajá Otro expulsado Piña van, piña viene Termina el partido El árbitro estaba full La figura de Hungría era Puskas El partido lo gana Hungría, 4-2 A Brasil, cuarto de final Puskas se mete a la cancha y le da con un botellazo No Sí, a un brasilero Qué mal Obviamente uno dice, bueno, acá esto terminó con una suspensión De hecho, se agarraron los dos DT El DT de ese momento de Brasil, CC Con el DT de Hungría Hasta los DT se agarraron a la cancha En lugar de calmar Bueno, fue una gresca, por eso es la batalla de Berna Nunca hubo tantos expulsados en un mundial Y menos por una cuestión de por ahí una entrada, un full En este caso eran directos golpes de mano Claro Lo que hacía que obviamente se desvirtuó el contexto del fútbol De un partido mundial ¿Qué pasó? La FIFA tenía que resolver qué hacía con las amonestaciones Con los expulsados puntualmente Eran 4 por parte de Hungría, 3 por parte de Brasil Más allá del informe del árbitro ¿Qué hizo la FIFA? Le pareció injusto sancionar a Hungría y a Brasil Porque si sancionaba a Hungría tenía que jugar la semifinal del mundial contra Uruguay Semifinal que de hecho gana En cambio Brasil ya estaba eliminado de la Copa No iban a cumplir en el mundial directamente Entonces ¿Qué hizo? Le dejó a cada delegación que sancionaron a sus jugadores Las delegaciones no sancionaron a nadie Obviamente La delegación de Hungría no quería que sus jugadores se perdieran la semifinal del mundial Y la delegación de Brasil no quería que se perdieran los amistosos que tenían por delante Y los partidos de Copa América Entonces quedó como la batalla de Bernando Donde no hubo ningún sancionado legalmente Es decir, la FIFA se lavó las manos No hubo represalias para los muchachos Se lavó las manos, le dijo a las federaciones Ustedes decidan, las federaciones no decidieron nada Así que quedó ahí Malísimo Complicado te digo Vamos con la otra El mundial de Argentina Nosotros organizamos el mundial en 1978 Y en ese mundial que actualmente ganamos Vamos a hablar, claro Y nos dice el director que él estuvo Vamos a hablar de una particularidad Que se dio con Francia Que jugó con una camiseta prestada ¿Qué pasaba? Francia tenía que jugar un partido por fase de grupos Y la FIFA les manda puntualmente a los equipos Si tenían que jugar con la alternativa o con la suplente Para que no se confundieran Claro, los colores Más que la televisión todavía era blanco y negro en algunas partes del mundo En la gran mayoría Entonces para diferenciar Sabían tener bastones Bueno, bandas verticales Las camisetas Claro En este caso ahí estamos viendo una camiseta verde con blanco Claro, que nada que ver con los colores de Francia Nada que ver con los colores de Francia ¿Por qué? Lo que pasa es que Francia y Hungría Se confunden y llevan los dos la camiseta suplente Que era blanca La de los dos Ah, claro La titular de uno era azul La titular del otro era roja Podían jugar con esa Pero la FIFA les mandó mal el mail Y lo que pasa Bueno, el mail El telegrama El telegrama El telegrama escrito a plumas Les mandó mal en realidad la orden Lo que pasó es que en el medio del partido Un dirigente de Kimberley De Norte Plata Equipo Del Ascenso En ese momento estaba en primera Les dice Se acerca y le dice a un dirigente francés Mira, yo tengo Mira Se lo dice en francés Mira, señor No sé cómo habrá sido Pero te adjudicas Tengo un equipo Un juego de camisetas De camisetas De Kimberley Que va a servir para el partido En la historia quedó Que Francia usó La camiseta de Kimberley En un mundial Fase de grupos Contra Hungría Ahí está Esas son las imágenes Que es genial a Kimberley entonces Que es genial a Kimberley Que les prestó las camisetas Se dio otra particularidad Que por ejemplo pasó Que en los pantalones Tenían el número 10 Y en la camiseta el 11 Porque los pantalones Eran los azules de Francia Ah, claro Y la camiseta era de Kimberley Ah, un poco leche Era más Claro Entonces para el relator De hecho hay testimonios de relatores Que decían Era muy complicado En ese momento No está entendiendo nada Porque se mezclaban los números Claro, claro Es un partido Que pasó a la historia Por eso Por jugar con camisetas prestadas Y un equipo del ascenso Y vamos a presentar una canción Bien Nos vamos al mundial de 1974 Ajá En este caso Hicieron cantar A los jugadores alemanes Ah, mirá Mundial de Alemania 1974 Sí Ay, qué gracioso Como voy a interpretar la canción A ver Ahí le pongo Un poquito La canción se llama Fútbol Est Enser Leven Ajá Ese es el nombre de la canción La creó Jack White Es quien la compuso Y la discográfica Era Universal Music Group Y se le ocurrió la idea De decir Hagamos que los jugadores Interpreten Para entrar más en contexto Para que podamos tener Una filmación Acorde al mundial Los jugadores Se reyeron Y hicieron Se coparon Sí Cantaron La idea nos copa Sí Para mí igual Te quiero decir una cosa Para mí todo es retrucho O sea Hicieron el videoclip Sí, miren Los jugadores cantando Y mentira Después cantaron Es que está muy afinado Para que canten Nosotros cantando Salvo la clarita obviamente Sería un desastre Para mí suena demasiado bien Para gente que no es profesional En la música Exacto Para mí una truchada No quedó mal No, está bueno La canción Por eso te digo Para mí es mentira Que cantaron ellos Esta es la canción De 1974 Ahí está el resumen Y bueno Prometemos más viaje En el tiempo La semana que viene Por supuesto Obvio, claro que sí Me encantó Ahí tenemos Entonces Rumbo a Qatar 2022 Vamos a ver